La Palabra del Señor Cien por uno, Señor, mucho, Señor Bendice, Señor, a Jorge El Pastor, tu instrumento Tuyo, Señor bendito Para que él pueda hablar conforme tú quieres Que hable, Señor En el nombre de Jesús Amén, Señor Bueno, es un privilegio para mí El poder compartir En esta oportunidad Y bueno, y compartir Sobre un libro tan lindo Como es Primera Corintios Hemos, realmente hemos decidido Que vamos a hablar Vamos a tocar este libro Porque involucra La Iglesia Básicamente en Primera Corintios se habla Sobre la Iglesia Y bueno La verdad es que Si estamos en pie como matrimonios También Así porque la Iglesia nos ha sustentado Porque hemos encontrado ahí una gran familia Que nos ha ayudado Y hemos podido caminar juntos Durante todos estos años Y por eso también Damos gloria a Dios Y realmente a Él Se da toda la gloria en eso Amén Bueno, queridos Vamos a Vamos a tratar de Voy a hacer una pequeña introducción Acerca del Corintio O sea, por un lado Vamos a hablar de la ciudad de Corinto Y luego También vamos a hablar Sobre el libro de Corinto O sea, sí Y vamos a entrar en un contenido Que Ustedes lo deben tener Gracias, Señor Lo deben tener en unas hojitas sueltas A ver, por favor Si es que alguien no tuviera una hoja Más bien Levanten su mano Y Los mujeres van a Alcanzar Edgarcito, por favor Mantenga levantada su mano Y Por favor Van a recibir una hojita Bueno Hemos decidido como presbiterio Realmente Ir avanzando Ir Estudiando sistemáticamente este libro Así como lo hemos hecho con los romanos Así como lo hemos hecho con Génesis Así como lo hemos hecho con Hebreos ¿Verdad? Ahora vamos a entrar a Corinto Y a mí me ha tocado hacer la introducción de esto Y primero voy a conversar un poquito acerca de De la ciudad de Corinto ¿Por qué es importante esto? Porque este es el medio Donde realmente estaba Pablo Y es el medio donde estaba esta iglesia Entonces como que Entremos un poquito en escena Para ver qué es lo que ocurría en esa ciudad Corinto en realidad era una ciudad Muy estratégica Ya era un gran centro De tráfico comercial Era una ruta De Roma Hacia el oriente Y prácticamente era como un canal Ya Donde los Barcos Anclaban allá Muchas veces para pasar el invierno Porque no había caso de continuar viaje Y Bueno Paraban ahí Era algo así como Como el canal de Panamá Más o menos ¿Ya? Ahora ya es diferente Pero En ese momento era así Y Bueno En ese Realmente esa ciudad Era una ciudad así Muy Muy rica Muy Próspera Pero Había muchas cosas Que ocurrían Por un lado Habían los Juegos de invierno Que serían más o menos Como las olimpiadas modernas De alguna forma ¿No? Y luego también había Un teatro grande Un teatro público Donde venían muchos oradores Y explicaban todo el pensamiento En griego Básicamente ¿Verdad? Ahí Confluían diferentes culturas Habían muchas culturas Y también Muchas religiones Habían templos Por ejemplo A Apolo A Rodita A Júpiter ¿Ya? Y Todo eso Eso trascendía En la vida pública En todas las áreas De la sociedad Bueno Esas Adoraciones A veces A A dioses Estaban vinculados Con prostitución O sea que Ese era el ambiente Realmente De Digamos De Corinto Habían Muchos templos Santuarios Habían monumentos Baños públicos Altares Mercados Bueno Era una ciudad Próspera Y ahí es donde Pablo Decide Establecer Una iglesia Ya Él Por la guía De Dios Llega A ese lugar Y Y Pablo Se va a quedar Allá 18 meses O sea Como año Y medio Estableciendo Esa Esa iglesia Bueno Después Estableció Una iglesia Sólida Pero Era una iglesia Que tenía Muchos conflictos O sea Muchos Problemas Internos ¿Ya? Entonces Ese es un poquito El contexto De esa ciudad De Corinto Luego En relación al libro Básicamente De primera Corintios Bueno No hay duda Que fue escrito Por Pablo Y ha sido escrito Desde Efeso O sea En otra ciudad Estaba Pablo En una primavera Y pone Nos vemos Entre 53 54 O 55 Después de Cristo En ese tiempo Es que se escribió Este libro ¿Ya? Bueno Es un libro Inspirado por Dios Que nos enseña Muchas cosas Prácticas Sobre la vida De la iglesia Aquí un comentario De un hermano Que se llama Mark Devere En un libro Que se llama El mensaje Al Nuevo Testamento Este Comentarista En realidad Menciona De que Se resalta Acá Como unas Tres características Que Pablo Quería Que realmente Tuviera la iglesia O sea Tres aspectos Un primer aspecto Era que Que la iglesia Es santa O sea Eso es algo Que nos quiere Transmitir Este libro O sea La iglesia Es santa Porque Dios Es santo Ya Ese es uno De los pilares Los que va a trabajar En esta carta Si leemos Apocalipsis 4 8 Ya Realmente Ahí vemos Y yo se los voy a leer Dice Y los cuatro seres vivientes Tenían Cada uno Seis alas Y alrededor Y por dentro Estaban llenos De ojos Y no cesaban Día y noche Día y noche De decir Santo 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 Es el Señor Dios Todopoderoso El que era El que es Y el que ha de venir Entonces vemos Estos seres Realmente Adorando a Dios Y expresándole Santo 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 Cuando se repite Esa palabra Que es Perfectamente Santo Y todo el cielo Se para Y se postra Y realmente Adora Ese es el Dios Que tenemos ¿Verdad? Y ese Dios Quiere que su iglesia Sea santa Que refleje Su gloria También Amén Bueno Otra de las áreas Es que Que la iglesia Sea unida Es otro De los aspectos ¿Y por qué unida? Porque Dios Es uno Hermanos Dios es uno Y también Quiere que Que se refleje En la vida De la iglesia Esa unidad No sé si se recuerdan En la oración De Jesús En Juan 17 Y eso Les puedo leer 17-20 Dice así Jesús orando Por nosotros En realidad Dice Mas no ruego Solamente por estos Sino también Por los que han de creer En mí Por la palabra De ellos Verso 21 Para que todos Sean uno Como tú Padre En mí Y yo en ti Que también Ellos sean Uno En nosotros Para que el mundo Crea Que tú me enviaste Entonces Se dan cuenta Que es tan importante Que se pueda ver La unidad En medio De la iglesia ¿Para qué? Para que el mundo Crea Ese es el propósito O sea que realmente El mundo Vea unidad Vea Y al ver unidad Realmente vea Dios ¿No? El tercer aspecto Grande Esto solamente Es como Un aspecto General Que se menciona Que la iglesia De mí es una iglesia Donde hay amor ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios Es amor Ahora Juan Y hemos estado Estudiando también La primera cuarta Carta de Juan En 4, 7 y 8 Nos dice así Amados Amémonos unos a otros Porque el amor Es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es Amor ¿Verdad? Entonces aquí Pues estamos viendo Como esos 4 aspectos Que realmente Quisiera Pablo Que existan En medio de la iglesia ¿No? Una iglesia santa Realmente Una iglesia Unida Y una iglesia Llena de amor Eso es lo que nos está tratando De plasmar A través de esta Carta ¿No? Bueno Quiero animarles hermanos Para los lectores Rápidos También les puede tomar Una hora Y leer Todo el libro De 1 Corintios Ya los que son Más lentitos Nos puede tomar Unas 2 Digamos ¿No? Bueno A mi la última vez Que he leído En estos días Me ha tomado Dos horas Digamos Pero Es lindo ver un libro De leerlo Del principio Al fin O sea Tiene un sabor Un sabor especial Así uno va viendo Aspectos que van tocando Corintios A ver solamente Para que tengan una idea ¿No? Corintios 6 ¿De qué nos habla? Nos habla de la pureza ¿No? La forma de De manejar nuestra sexualidad ¿Verdad? Corintios Primera Corintios 7 ¿De qué nos habla? Del matrimonio ¿Verdad? Nos pone de problemas Sobre el matrimonio Ya Corintios 12 ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Toda la parte de los dones espirituales Las lenguas Todo el aspecto de los dones Corintios 13 A ver ¿De qué nos habla? De la amor Ah Todos lo saben ¿Verdad? O sea Realmente es increíble esta carta Del amor ¿Ya? Corintios 14 Nos habla igual también De la profecía ¿Ya? Nos habla realmente De la sanidad Hoy lo hemos visto Hoy hemos tenido un ejemplo Bueno Dios sana ¿Ya? Dios sana En medio de la iglesia Él quiere glorificarse ¿Verdad? Corintios 11 ¿De qué nos habla? ¿Ah? Cuando hacemos la cena del Señor Lo leemos ¿Verdad? Leemos sobre la cena del Señor Corintios 15 ¿De qué más o menos Nos habla un poquito? Sobre la muerte Y sobre la resurrección ¿Ya? Bueno un ánimo entonces Tarea para la casa Leer primera Corintios ¿Verdad? Porque vamos a ir después Estudiándolo Parte por parte Lo vamos a ir revisando Y vamos a ir viendo Bueno Ahora vamos a ver Y ahí tiene su hojita Vamos a ver Como tres aspectos Por un lado La salutación ¿Ya? Que involucra Tres versículos Luego la acción De gracias Que involucra Otro grupo de versículos Y una de las primeras Temáticas Sobre la unidad Eso es el aspecto Que vamos a tocar ahora Bueno Vamos a Primera Corintios Entonces Uno a uno Dice así Pablo Llamado a ser apóstol De Jesucristo Por la voluntad De Dios Y el hermano Sóstenes ¿Ya? Bueno Dos personas Están escribiendo O sea Esta carta Ahí está Pablo Pues Sóstenes De repente Alguien que le está dictando Le está ayudando De repente Ya Pero ahí está Pablo Y Sóstenes Y Pero Aquí hay una característica Pablo En realidad Fue quien fundó Corinto Pero Como Ejerciendo su ministerio De apostolado Pero Saben Corinto No fue una iglesia fácil Más bien Fue una iglesia Que lo confrontó Ya lo ha puesto En jaque Si quieren ustedes Realmente Al apóstol Pablo Y casi por cuatro años Han habido cartas Que iban Que venían Cosas que él Tenía que Que ordenar ¿Verdad? Pero Pablo Aquí les está aclarando Que él Realmente Era un apóstol Ya Alguien Que había sido Designado Por Dios Por la voluntad Del Señor Eso es lo que está diciendo En esta parte Ya No estaba viniendo A sus propias expensas O a hacer Su propia voluntad Sino que había sido enviado Había sido enviado Había sido encomendado Por el Señor Y en esta carta Se va a mencionar Como diez veces Esa palabra Apóstol Como queriendo Remarcar Por eso Por esa contienda Interna Que había A Pablo A Pablo Le estaba querido Pelear Esa parte Del apostolado ¿Ya? Entonces Yo quiero Que más o menos Entendamos Esa parte Él está Indicando Eso Yo soy un apóstol Yo soy Alguien que ha sido Enviado Por Dios Ahora ¿Quiénes eran apóstoles? Bueno Hablamos de los doce ¿Y quién podría ser Realmente un apóstol? Un apóstol Era Una persona Que había Bueno Aquellas personas Que habían sido Testigos De la vida La muerte Y la resurrección De Cristo A esas personas Les podíamos poner Ese nombre De apóstoles ¿No? Ahora Pablo Sabemos que ha sido Llamado después Pero él ha sido Testigo de la resurrección De Cristo Porque el mismo Cristo Se le ha aparecido A él Se le ha manifestado A él ¿No? Incluso Pablo dice Que conozco un hombre Que fue al tercer cielo ¿Verdad? Bueno Ha hecho un tour Por ahí arribita También ¿No? O sea Entonces era un hombre Que realmente Tenía Una Una gracia Un llamado De parte del Señor ¿Ya? Ahora Bueno Ese término En realidad Apóstol Un poco En el término De griego Digamos O sea Significaba Un barco De carga Es lo que significaba Y de los más Chapecitos Les cuento No eran los barcos Lujosos De esa época Sino Eran los barcos De carga Más Bueno Que ocupaban Un servicio ¿No? Entonces Pablo Está diciendo Está diciendo En otras palabras Yo soy Un Un Ciervo Yo soy Un servidor Que he venido Bueno He establecido Con un propósito Y no por mi Voluntad Sino por Voluntad De Dios ¿Me comprenden? De alguna forma Está explicándoles A la gente Está siendo bien Firme He sido enviado Por Dios Pero no en una actitud De soberbia Sino En una actitud De servicio Está refiriéndose Acá ¿No? Y Y Resaltando Esa parte De por Voluntad De Dios O sea Pablo no se movía Porque él quería Si no Él se estaba moviendo Porque Dios Le había enviado Porque Dios Le había mandado ¿No? Y eso es algo que Bueno Tenemos que aprender Lo aprendemos En la vida De Jesús En todo el ministerio Del Señor Jesús Siempre estaba Él Buscando Lugares Solos Se subía a la montaña Para orar Porque quería Salar la voluntad Del Señor Entonces Quisiera que Rescatemos Eso para nosotros Que Siempre Estemos Buscando La voluntad Del Señor Es clave Para todo aspecto De la vida Que busquemos La voluntad Del Señor ¿No? Continuamos Con 1-2 Y Comienza a decir A la iglesia De Dios Que está en Corinto ¿Ya? Bueno Esa era su audiencia Y comienza a decir A los santificados En Cristo Jesús Llamados A ser santos Con todos Los que en cualquier lugar Invocan En nombre De nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos Y no este Bueno Es de admirar La forma En que Pablo Se dirige A esta iglesia De los corintios ¿Ya? Los corintios Realmente No eran unos angelitos ¿Ya? Les digo Le han hecho la vida Imposible a Pablo Pero fíjense La forma en que Se dirige A ellos Él está diciendo A los santificados En Cristo Jesús Llamados a ser santos No hay un insulto Hay Más bien Hay un reconocimiento De lo que realmente Dios ha hecho ¿Verdad? Está viendo En ellos Como Dios Estaba viendo En ellos ¿Ya? Los está viendo Como algo Acabado por Dios No todavía No en el proceso ¿Me comprenden? Ahora hermanos Es importante Que aprendamos Eso nosotros También O sea ¿Cómo te diriges A tus hijos? ¿Cómo te diriges A tu esposa? ¿Cómo te diriges A tus amigos? Por lo general Vemos un montón De defectos En las personas ¿Ya? Somos rápidos Para Digamos Para percibir eso Pero Aprendamos Realmente A mirar Como Pablo Mira Y a ver Como Dios Mira ¿Ya? Como Al final De la carrera De esta manera Está mirando Y está dirigiendo Está diciendo A los santificados En Cristo ¿No? Está reconociendo La obra De Dios En esas vidas Bueno Quiero animarte Una vez más Hoy Que cuando Te dirijas Así Sobre todo En tu familia A tu hijo Y le ves Hacer una torpeza Le ves Hacer una imprudencia No le digas Tonto No le digas Sonso No uses Adjetivos ¿Verdad? Sino más bien Eh Dales ánimo Eh Dales aliento Diles bueno Intenta de nuevo O sea O hagámoslo juntos ¿Me comprende? En sus estudios Como los animamos En sus notas ¿Verdad? Bueno En realidad Es bueno Que podamos Aprender Eso de Pablo Eh También En este versículo En realidad Él está Haciendo referencia Dice Junto con todos Los que en cualquier lugar Invocan el nombre Del Señor O sea Se está dirigiendo A Corintio Ya Se está dirigiendo A los Corintios En realidad Pero Está haciendo Resaltar Que Bueno Si bien somos Una iglesia Escogida por Dios Ya Ustedes también Junto con los De Beso Con los de Colosas Ya Son la iglesia Del Señor Está mirando El conjunto Ahora A veces simplemente Nos cerramos En nuestro globito Y estamos viendo Y estamos viendo Solamente Nuestra congregación Pero La iglesia De Dios Es más grande ¿Verdad? Y tenemos Que estar Conscientes Y tenemos Que no cerrar Nuestro corazón A otros hermanos Porque la iglesia Es una O sea Cuando Dios Mira a su iglesia Su mirada Trasciende El tiempo Y trasciende El espacio Ya Ahí le está Viendo La novia Del Señor Jesús ¿Verdad? Está viendo Esa novia Que está siendo Preparada Para las Bogas Entonces Trataremos De mirar Así también Nosotros A la iglesia ¿Verdad? Bueno Miremos a la iglesia Como Dios La ve No nuestra Congregación Sita solamente Sino a la iglesia Como Dios La ve ¿Amén? Verso 1 3 Dice Gracias y paz A vosotros De Dios De nuestro Dios Perdón De Dios Nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Bueno Aquí Pablo está Utilizando palabras De bendición Ya Gracias Significa Favor Inmerecido Es lo que Recibimos Cada día De parte del Señor Y paz Bueno Trasciende Las circunstancias De nuestro Bueno No es una Ausencia De conflictos Simplemente Físico O espiritual Si no Es Bueno Nos está diciendo En otras palabras Tengan paz Y tengan Gracia De parte del Señor ¿Ya? Eso es lo que Le está diciendo Esta iglesia Gracia Y paz Amados Las palabras Tienen mucha importancia Ya así como Usado Bueno Ahí está Santiago Capítulo 3 ¿Verdad? Nos dice Que la lengua Es como un fuego Puede hacer arder Un bosque Pero la lengua También puede bendecir Ya La lengua puede bendecir Y aprendamos A hacerlo Y para eso Les voy a hacer Practicar un ratito Ahorita Al que esté a tu lado Dile Gracia Y paz Bendecido O sea Dile Paz de Dios Dile paz del Señor Bueno Vamos a ir a otro bloque Esto solamente era el saludo De Pablo Miren No pierda el tiempo Pablo Ya entra con un montón de temas ¿Verdad? Con solo su saludo Ahora aquí viene Su acción de gracias En la hojita también Pueden tener Ahí dice Introduce el tema De hablar Del conocimiento Y de los dones espirituales Nos está ingresando En esta parte Y dice En el 1-4 Gracias Yo doy A mi Dios Siempre por vosotros Por la gracia de Dios Que os fue dada En Cristo Jesús Bueno Pablo realmente Y No solo en esta carta Sino en otras cartas Está dando gracias A Dios Porque el Evangelio Está corriendo Por el mundo ¿Ya? Está agradecido En su corazón De que a Corinto Ha llegado el Evangelio ¿Ya? Y Está reconociendo Que ese Evangelio Realmente Trasciende A judíos Y está llegando A los griegos Está llegando A todo el mundo Está llegando A toda cultura Y por eso Está con un corazón Así agradecido ¿Ya? Pero también A los Corintos Le está diciendo Que Bueno Que Él reconoce Algunas gracias En ellos Está reconociendo Realmente Realmente Dios en ellos Y hay conocimiento De Dios De Dios en ellos Eso es lo que Está diciendo ¿Verdad? Bueno Sin embargo Les decía Los Corintios Habían estado Influenciados Por el pensamiento Griego Y eran Perseguidores De todo Lo que era Conocimiento Y eran Perseguidores De todo Lo que era Vanagloria Porque ese era El contexto En el que estaba Ahora Lo que Pablo Tenía que hacerles Entender acá Era que Había Conocimiento Que venía De parte de Dios Y había gracia Que venía De parte de Dios Más allá De lo intelectual ¿Me comprenden? Más allá De la De la Suficiencia Personal Bueno Quería hacerles Entender eso Porque si Si ellos Lograban Atender eso No iba a haber Soberbia En su corazón Y por tanto Iban a preservar La unidad No iba a haber Como una competencia Sino que Iban a entender Que habían recibido Todo eso de Dios Que habían sido Capacitados por Dios No por Su esfuerzo humano ¿Verdad? Esa es Eso es lo que Va En esta carta Tratando de De hacerles Entender a los hermanos ¿Ya? Que realmente Es Algo que viene Del Señor Algo que proviene De parte De Dios Y a ver Continuamos un poquito En el 1.6 Dice Así como el testimonio Acerca de Cristo Ha sido confirmado En vosotros Bueno Aquí también Él está diciendo Yo veo Cristo En ustedes ¿Ya? Yo veo que Realmente El Señor Está en ustedes Y puedo verlo En sus vidas Amados Esto es algo Que tenemos Que aprender A ver Otra vez Si simplemente Vuelgas a derecha O izquierda ¿No ves ahí Personas Vidas Vidas Que están Siendo Transformados Por Dios Si Miren Hay tantas Personas Tan lindas Por tantos Años Y vemos Gracia De parte Del Señor Ya podemos Ver la gloria De Dios O sea Hay personas En las que tú Ves Dios ¿No es cierto? Bueno ¿Cómo se da esto? Hay atributos Que tiene el Señor ¿Ya? Como puede ser Santidad Como puede ser Misericordia Como puede ser Fidelidad Y Dios A través De los años Va Plasmando Estos atributos En medio De la iglesia Y nosotros Vamos siendo Transformados A su semejanza Estamos siendo Transformados A la semejanza De Cristo De alguna forma Estamos adoptando El carácter De Dios Van a mantenerse Hasta que venga El Señor Jesús Y aquí Les decía Nosotros Mantenemos Esto como Como una línea Teológica Acá en la congregación ¿Ya? Los dones Son vigentes Hoy en día No se han acabado Podemos ejercerlos Podemos buscar Lenguas Podemos buscar Interpretación De lenguas Podemos buscar Los otros dones Porque esos dones Van a persistir Hasta que realmente Venga el Señor Cuando Él venga Ya no van a ser Necesarios Pero ahora Son necesarios Así que un ánimo A los hermanos A perseguir Los dones Y los vamos a estudiar En el capítulo 12 En el capítulo 14 Y los vamos a comenzar A ejercitar ¿Ya? Les mencionaba Una pequeña charla Que había tenido Con Chamé Chamé comentando Un poquito Acerca a la vida De la iglesia Me decía Jorge ¿Qué prefieres? ¿Una guardería O un cementerio? La respuesta Era obvia ¿Verdad? Bueno Cuando comenzamos A ejercer Los dones Fallamos Cometemos Excesos ¿Ya? Nos equivocamos Bueno Estamos en la guardería Pues hermanos ¿Ah? Pero en la guardería Hay vida ¿Ya? En cambio En el cementerio Bueno Hay un silencio ¿No? Un culto Muy, muy, muy Formal Pero No hay vida ¿Ya? Entonces vamos a arriesgarnos Hermanos Un poquito Y nos vamos a arriesgar En la temática De los dones Vamos a ir adelante Vamos a ir balanceándonos Vamos a ir aprendiendo Pero Un ánimo Porque esto está vigente Hasta que el Señor Venga ¿Amén? Vamos a continuar 1.8 Dice El cual también Os confirmará Hasta el fin Para que seáis irrepreensibles En el día De nuestro Señor Jesucristo Bueno Aquí les está diciendo En otras palabras No hay condenación ¿Ya? Ustedes han sido lavados Justificados ¿Ya? Están en un proceso De santificación Aunque son niños espirituales Porque así les dicen Realmente Son carnales Les dicen ¿Verdad? Pero Pero Está diciendo Para que seáis irrepreensibles En el día De nuestro Señor O sea Les está animando A que persistan Hasta el fin ¿Ya? Vayan adelante Les está diciendo ¿Ya? Pero tengan consciente Que va a venir El día Del Señor Y eso es algo Que tenemos que tener Presente En nuestra vida A veces es como ¿Cómo les podría decir? Algunas veces usábamos La figura De la luz baja Y luz alta Del auto ¿Ya? Cuando vamos Con la luz baja Podemos ver Los agujeros Del camino ¿Verdad? Y cuando vamos Con la luz alta Podemos ver panorama Así En general Bueno Esa luz alta Tiene que ser Ese día De nuestro Señor Tenemos que ir Con esa perspectiva Aunque vayamos Caminando Aunque vayamos Con dificultades Pero tengamos Conciencia De esto ¿Ya? Entonces Bueno El Señor Va a estar Con nosotros Hasta ese día ¿Y por qué? Lo dice en el siguiente Verso En el 1-9 Dice Fiel es Dios Por el cual Fuisteis llamados A la comunión Con su Hijo Jesucristo Nuestro Señor Bueno Pablo está poniendo Su confianza En Dios Está diciéndoles Van a llegar Hasta el fin Porque Dios Es fiel ¿Ya? Y Él va a ser fiel Con ustedes Y los va a ayudar En todos sus tropiezos En todos En todos Su caminar Bueno Yo les mencionaba En la primera reunión Que Las personas Necesitamos Aliento Permanente Ya Todos Necesitamos Ser alentados Ser animados Alguna vez Yo había puesto Un ejemplo El ejemplo De los gansos Ya Les decía Que cuando ellos Vuelan Vuelan así Como en una P ¿Verdad? Y el ganso Que va al frente Ya Es el que lleva El mayor impacto Del viento Y los que están A los lados Lo animan Y lo alientan Porque ese puesto Es rota ¿Ya? Pero ¿saben Cómo lo alientan? Cuac, cuac ¿Ah? Eso es lo que le dicen Cuac, cuac ¿Ah? Como diciendo Dale, dale Ánimo ¿Ah? Bueno A ver Practiquemos ¿Por qué está a tu lado? ¿Ah? Bueno Eso necesitamos Necesitamos Practicar con eso Necesitamos Alentarnos Necesitamos Animarnos ¿Ya? Porque fiel es Dios Él nos va a hacer Llegar hasta el final ¿Verdad? Bueno Vamos al tercer bloque Una exhortación A la unidad Que reputa La apariencia externa Y eroguente Y eroguencia Perdón Y exhorta la unidad No está esto en su hojita Pero pueden entrar A Primera Corintios 1.10 Primera Corintios 1.10 Comienzo a leer Dice Os ruego pues hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que habéis Todos una misma cosa Y que no hay Entre vosotros Divisiones Sino que estéis Perfectamente unidos En una misma mente Y en un mismo parecer Bueno aquí Pablo está cuidando La unidad De la iglesia ¿Ya? Y está diciendo Que tengan una misma mente Y un mismo parecer ¿Ya? Ahora fíjense La forma en que Está hablando Está diciendo Por ejemplo Les ruego ¿Quién está hablando ahí? Un apóstol Y les está rogando Les ruego Les está diciendo Y luego les dice Por el nombre Del Señor En otras palabras Para que el nombre Del Señor No sea vituperiado ¿Ya? Realmente Porque no haya Un vituperio O sea Un mal testimonio Por eso está Rogándoles Pablo Sean uno ¿Ya? Para que no se hable Mal del Señor Les está diciendo En otras palabras Y luego les está pidiendo Que tengan cuidado Con lo que hablan Que no se dividan En grupos ¿Ya? Y como vamos a ver Un poquito más adelante Que cuiden la unidad Teniendo una misma mente Y un mismo parecer Ahora Continuamos leyendo 1.11 Y 1.12 Dice Porque he sido informado Acerca de los hermanos míos Perdón Acerca de vosotros Hermanos míos Por los de Chloe Que hay entre vosotros Contiendas Quiero decir Que cada uno de vosotros Dice Yo soy de Pablo Yo soy Y yo de Apolos Y yo de Cepas Y yo De Cristo ¿Cuántos grupos Habían ahí? Cuatro grupos ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Estábamos viendo Que esta iglesia Estaba dividida ¿Ya? Bueno Había algunos Que les gustaba Pablo Y esos decían Nosotros somos de Pablo Y había otros Que les gustaba Apolos ¿Cómo era Apolos? Bueno Después si pueden Anotarse Apolos Está en Hechos 18.24 Pueden después revisarlo Apolos era un Evangelista Poderoso O sea Muy fuerte Muy enérgico Y realmente Eso les agradaba A ellos Bueno Dice Otros eran Pans de Cepas ¿Qué eran Cepas? ¿Ah? Pedro Es igual Pedro Lo que pasa Es que Pedro Era casado ¿Verdad? Y visita Corinto Con su esposa Junto con San Diablo También su esposa ¿Ya? Como dicen los hermanos Del Señor Pueden ver eso En 1 Corintios 9.5 O sea Bueno pues Les gustaba eso Que el apóstol Tenía su Realmente Su esposa ¿Ya? Y en otra parte Está diciendo Cuando habla De las libertades Dice Bueno No tenemos libertad De traer una esposa ¿No? No tenemos O sea Él Está hablando De las rejeciones Que él se había puesto Pero Bueno Este era otro grupo Y había otros Que eran un poquito Más espirituales Y decían Nosotros somos De Cristo ¿Ya? Bueno hermanos La verdad es que Nosotros no somos Menos carnales Que Que los Corintios La verdad Así los llama Pablo ¿Verdad? Porque Tenemos a ver Que sea un tiempo De confesiones Tenemos Nosotros Trimados Tenemos Nosotros Preferidos Tenemos Nosotros Antipatías ¿Verdad? Bueno Ahí Dios Nos está Hablando Nos está Diciendo No Caminen De esa Maneja ¿Ya? Cuiden La unidad De la Iglesia Cuiden La unidad De la Iglesia ¿Verdad? Bueno Aquí Pablo Les está Hablando De eso Y Y es bueno Que nosotros Revisemos Eso En cada Una De nuestras Areas Primero En nuestra Familia ¿Ya? Haremos Una miradita O sea Estamos Tratando Por igual A todos Nuestros Hijos O hay Algún Preferido Por ahí ¿Ya? O sea Hacemos Acepción De personas Por Por lo Que Hacen O por Lo que Dicen Simplemente Estamos Condicionados A su Desempeño Personal Entonces Esa es parte Si te Hay que tener Descuidado ¿Ya? Y ver Si realmente Estamos Ofendiendo A algún Pariente A algún Amigo A algún Otro Miembro De la Iglesia ¿Ya? Si es así Lo que tenemos Que hacer Es Arrepentirnos Pedir Perdón A Dios Y pedir Perdón A nuestro hermano ¿Ya? Y preservar La unidad De la Iglesia Esto es algo Esto es un Tesoro ¿Ya? A ver Continuaremos Leyendo Dice ¿Acaso Está dividido Cristo? ¿Fue Crucificado Pablo Por vosotros O fuisteis Bautizados Por el Nombre De Pablo Doy Gracias A Dios Que A ninguno De vosotros He bautizado Sino Cristo Y Gallo Para que Ninguno Diga Que fuisteis Bautizados En mi Nombre También Bauticea A la Familia De Estéfanas De los Demás No sé Si he Bautizado A algún Otro Pues No Me Embrío Cristo A bautizar Sino A predicar El Evangelio No Con Sabiduría De Palabras Para que No Se Haga Vana La Cruz De Cristo Miren Aquí Estaba Volviendo A Bautizar Ya No Es El Club De Los Que Yo He Bautizado Ya Eso Es lo Que Está Diciendo Más O Menos Un Poquito La Cosa Ya No Son Mis Amiguitos Solamente Y Aquí Están Poniendo Como En Segundo Lugar El Bautizo Que Ustedes Saben Romanos 6 Pablo Habla Muy Claro Sobre El Bautizo Y También Subordinando El Bautizo Al Evangelio Del Señor Ya Él Está Diciendo Acá El Señor Me Ha Mandado Predicar El Evangelio Ya Está Diciendo En otras Palabras Miren Cuidemos Nos De No Hacer Grupos Ya De No Hacer Pacciones Realmente En Medio De La Iglesia Por Algún Motivo Por Alguna Dautrina O Por Alguna Razón Para Que No Sea Realmente Minado El Evangelio Para Que Realmente El Mundo Vea Que Somos Uno Y Viendo Que Somos Uno Crea Porque Decíamos Que La Iglesia Es La Faz De Jesucristo Amén Bueno Queridos Cuidemos La Unidad De La Iglesia Con Johnny Con Francisco Con Otros Hermanos Que Nos Han Acompañado Por Años Esta Es Una De Las Areas Que Hemos Cuidado Hemos Cuidado Mucho La Unidad De La Iglesia Ya No Es Que Pensamos Exactamente Igual No Es Que No Tenemos Diferencias A veces Tenemos Diferencias Hasta Doctrinales Tenemos Unos 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 Piensan De Una Forma Otros De Otra Forma Ya Pero Hemos Aprendido A Renunciar A Nuestras Voluntades Hemos Aprendido A Respetar A Nuestros Hermanos Por Que Queridos Porque A través De La Historia Hemos Visto Cuando Una Iglesia Se Divide Ya Eso Se Riega Como En Pobo Hemos Visto Iglesias Que Han Comenzado Con Una División Y No Se Han Alcanzado Diez Veinte Divisiones No Es La Forma Que Dios Quiere Porque La Iglesia A Los Ojos De Él Es Una Porque Dios Es Uno Y Dios Quiere Que Se Vea La Iglesia Como Una Y Esta Posta Es La Que Tenemos Que Pasar Nosotros Como Iglesia Amados Ya Esto Estamos Quiriendo Enseñar A nuestros Hijos Para Que Estoy Hablando De Naturales Espirituales ¿Verdad? Para Que Ellos Agarren Esta Posta Y Cuiden Esta Parte De La Unidad La Unidad Es Vital La Unidad Es Importante Y Es Una Razón De Esta Carta ¿Verdad? Porque Dios Es Uno Amén Bueno Solamente Un repasito Así A manera De Conclusión Muy Puntual Decíamos Que Pablo Está Hablando De Un Apostolado En Términos De Servicio ¿Ya? Luego Vemos Que Pablo Perseguía Hacer La Voluntad De Dios Que Él Buscaba Mirar Como Dios Mira A Las Personas Que Él Veía La Iglesia Como Dios La Mira Que Estaba Agradecido Y Apasionado En Su Corazón Por El Avance Del Evangelio Es Una Pasión Que Tenemos Que Tener A Nosotros Que Él Reconocía El Testimonio Y Los Dones En Las Vidas De Las Personas Y Nos Alienta A Hacer Lo Propio Que Él Estaba Consciente Sobre La Vigencia De Los Dones Ya Y La Importancia De Los Dones Que Él Al Ver A Las Personas Descansaba En La Fidelidad De Dios Sabía Que Dios Era Fiel Que Los I Sacar Hasta el Final Y Era Celoso En El Tema De La Unidad Porque Amaba El Evangelio Amén Bueno Amados Que Que Señor Realmente Guarde Esto Y Quisiera Pedirles Que Si Nos Pongamos En pie Un Momentito Y Que Podamos Orar Por Esto Y Le Pedimos Su Gracias Padre Muchas Gracias Por Tu Iglesia Gracias Por Esta Bendita Carta Que Tú Has Permitido Que Está Acá En Las Escrituras Señor Gracias Porque Esta Es Palabra Tuya Señor Señor Ayúdanos En Nuestro Corazón Señor A mirar Como Tú Miras A Las Personas A ver A Tu Iglesia Como Tú La Ves Señor A Alentar A Nuestros Hermanos Padre A Entender Que Tú Eres Un Dios Santo A Entender Que Tú Eres Uno Señor Realmente A poder Mirar Y Percibir Todo Esto Padre Gracias Padre Quiero Orar Por Cada Una De Las Personas Que Están Acá Para Que Tú Nos Vayas Hablando Y Nos Ayudes A Meditar Sobre Esta Palabra Señor Que Esta Palabra No No Caiga Señor Sea Guardada En Nuestros Corazones Señor Ayúdanos A Revisar Este Libro Con Cuidado Y A Ponerlo En Práctica En Nuestras Vidas Gracias Padre En El Nombre De Jesús Oramos Amén Amén Para mí, venga del cielo, dando vida a tu oración, aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Salve, corazones, nada se esconde en ese amor, Dios. Salve, corazones, nada se esconde en ese amor, Dios. Salve, corazones, nada se esconde en ese amor, Dios. Salve, corazones, nada se esconde en ese amor, Dios. Salve, corazones, nada se esconde en ese amor, Dios. Salve, corazones, nada se esconde en ese amor. 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 Señor, nada se esconde en ese amor. Señor, necesitamos tu Espíritu, Señor. Señor, que remonta a los dones en cada uno de nosotros, que nos enseñe a amar, que nos enseñe a ser unidos como iglesia. Amén. Por eso que decimos que eres bienvenido a su nombre. Ver y Señor, non, pas grandma. Gracias, señoras y señores. Amén. Señoras y señores, bendiga.